Pinche Healer se negaba a matarlos, ¿no? Y a curar, güey No, no, lo que pasa es que pensó Ah, claro, sí tengo curación, pero pues nada más es para mí Hasta les deseo hacer Háganse un lado todos, pelados No a curar yo Bien, aquí sus de peces crummy, güey ¿Quién va a poder detener a Mulky? Es que Mulky no debería ser problema ¿Tú? ¿Dios y yo? No, ¿Sony? Entonces ese yo ¿Sony? Ah, ¿Sony? Sí, yo ¿Donde esté Mulky? Va, Sony Órale, me late Ahorita lo vamos por el medio Y ya donde vea que está el Mulky Ya me voy a decir, a ver Cinco, cuatro, tres, dos, uno Me muevo al ritmo ¡Quien piensa la misión! Yo subí las gráficas antes de la Mera Pro Y soy bien chido ¿El Mulky ya está en top? Sí, yo voy Yo voy bot Ya, no, no estoy en tan No apriten tanto Sí, yo voy a bot Ya es que no hay solo Tenemos a cuatro acá, eh Tenemos a cuatro Ay, cuidado No apriten tanto Lo que es Es que hay que ver El Mulky No apriten tanto No apriten tanto No apriten tanto No apriten tanto Lens Tiene que ir Más de la Mera Pro Donde apriten tanto y ya tengo tambien a la tanque no, si no puede ser nada el murky contra el sony no, la computarías bien gachote sigamos asi, tenemos un nivel de mental no hay un nivel no hay un nivel de mental cuidado si esta solo voy por mana y regreso amigos se tragan el mano ustedes dos si fue falsas si esto tambien y un ragnaros como lo ven no estaria un ragnaros super bien no estaria aqui terminal triglab en line controlenla para pilotear la armatura robótica cuidado hay que esperar a eso ahi vamos todos ya es chet 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 ahhh mis heridas sanan no no puedo entrar ahhh me voy a matar Malfurion las raices de Malfurion me mataron ahhh aprobado ahhh yo les dirian que por crummy si la estan tratando perseguir la estan tratando perseguir ahhh tiene la fuente con patas de Malfurion tambien nosotros no lo hacen cuidado cuidado llego llego oh se lo matan llego y los levanto llego y los levanto ah yo voy por agua y ahorita regresa Ah no, aquí ya llego el alante de... Si... Cerca, cerca, ahí va la solución. Que se acerquen, dejen que se acerquen ellos. Ah, su torre lo está ayudando. ¡Ay, güey! Les bajó un segundo de vida a la de la Cromi, eh. ¡Chin! ¡Ay! Pensé que tenía furia, pero me falta un cachito. Le iba a dar el cadenazo. Ah, me tengo que ir. ¡Ay, qué putazo! Está muy cabrón. Miren, los puertos que tienen al Morky... Sí, ya tiró todo, ¿no? Regresa, regresa. Sí, pues vas a robarlo. La prueba ha comenzado. Claro, claro. Pero no es tan fuerte. Es que es la armadura. Te lo agradezco. ¡Chin! Mucha fuerza por sonarme. No tengo mucha sanación No tengo Aguante 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 Vámonos Jhin Estamos Sí, vence Aguante Aguante Que madraso Te expone Aguante 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 ¡Muchas gracias por sanarme! ¡Ay! ¡Norregó la torreta! ¡Torreta! La cromi, la cromi no está fallada. Es la cromi, güey, es la que nos está chingando, cabrón. Es que no tenemos de lejos, ¿verdad? Solo hay... Pero no me puedo acercar mucho para flanquearme, estoy flanqueando. No, fíjate que ahí es cuando se aplica a la... ¿Cómo se llama? A la tracer, se supone que ella debería llegar atrás. ¿Estamos en una tracer? Sí, ni estamos. Finisher no tenemos, eh. Oh, que ya tienen 10. Vamos, se tienen. Vamos, jejeje. Mira, hay que agradecer que el... Leoric de ellos se está suicidando. Se está dando experiencia. Hay que hacer campamentos y... la sonda fundora cortó por su cuenta. Ay, desombró, mi king. Puta, tuvieron que utilizar un ultimate para matarme, ¿en serio? Si no, no pueden. Pues yo creo que voy a agarrar el de caer, ¿no? Para llegar atrás. Sí, para que le llegues a... Traenme, traen la... Está la... Saria acá atrás. Deja que se vaya y ahorita los alcanzo, yo los alcanzo rápido. Yo voy para allá. Bueno, voy por mana y ahorita vengo volando. Pero volando, te quiero ir volando. Ahí va Murky para abajo. Falta Swift. Ah mira, ahí está. Ya. Vamos. No sé por qué Verna estoy atorado. Si llego... Si llego a curarte no voy a curarte. Acá estás seguro. Que buena la hicimos. Ciento. Este... Jin que limpie y abajo alguien que limpie. Espérese, ¿dónde van? ¿Dónde van? Espérense. No, no, está abajo. No es que se quede uno ahí. No es que se quede uno ahí. No, va a regresar el... Sí, esta mierda no es así, güey. Mientras hacemos avanza más rápido. Pero... ¿Sí? Mientras hacemos más avanza más rápido. Sí, mira, mira cómo se mueve. Sí, mira, mira cómo se mueve. Oye, pero... Y Murky no... O sea, hay que cobrar ahorita. Jajaja. Ay, güey. Ay, güey. Sí, es que espero lo que pueda pasar hoy. Cuidado, están dando emisión. Así es para mucho. Entren, entren. Que entre. No tengo manada, no tengo manada, no tengo manada, no tengo manada, no tengo manada. No tengo manada, no tengo manada. Ah, mierda, nos quedamos a uno. Puta, nos faltó uno. Qué cagada, güey. Pero aún así, este... Creo que es la convicción de equipos, ¿no? Porque... Aquí es entre cuatro. Como aquí está algo. Sí. Exactamente. Ah, cierto. Puta, le puedo creer que nos faltó uno por ciento, güey. Debo saber cuánto daño puede resistir. Clions en la... Torre, ¿no? Sí. Güey. Adentro de esa madre, eh. Sí, puedes saltarle. La cromi nomás es la única que está allá. No, ahí están todos. Pero el otro... No, ahí están todos. Oh, ya. No, madre. No, el ciólogo luego. No, el ciólogo luego. Tampoco. No. No. Tampoco. No. Tampoco. No, no. Tampoco. No mames, ¿ese murky qué? ¡Ah, estoy solito! ¿Sí? ¿Sí te pusiste a franquear de ese lado? Todos corrimos como pudimos. Digo que a mí esa vieja de los escudos sí sé más que... Te ayuda mucho si va a hacer daño, no sé cuánto daño ya debe llegar, pero si hace mucho daño. Yo creo también como dejamos al murky tanto tiempo solo, ¿ves? Se nos chingó tantos niveles. Pero es que no podíamos de 4 contra 3. No, no lo podemos chingar. No, 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 no. Dale a Pus' Promo. ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nuestra verdadera fuerza brilla con brillo! ¡Ah! ¡Una victoria terna! ¡Nuestra verdadera fuerza brilla con brillo! Aquí limpiar un chingo de cosas. ¡Potenciador de velocidad! ¡Allá voy! Sí, el pido es acromi con ese... ¡Qué pez! ¡Largo! Es muy difícil presionarla. ¡Ah! ¡Es peor! ¡Aquí vamos! Van a ser los mugs de aquí de... de la vida. De abajo ya limpie. A ver si llego. ¡No! ¡Fel objetivo vijal! ¡Bien! ¡Aaa! ¡Aaah! ¡Bacón! ¡Locador no es tío! ¡Loscuro! 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 ¡No puede ser! ¡No mames! Es que esa pinche! Creo que pega desde bien lejos y bien durote. Menos, pero ¿lo robamos? Sí, verás. Sí. Si, pero májense. Corta el Swift, corta el Swift. Eso. No te acerques a Murky, te voy a matar. Ahí te regreso. Se quedó, Tarkus. ¡Corre, Tarkus, corre! ¡Escucha! Energía dirigida a la terminal. Controlenla y podrán pilotear el protector. Ah, está solo Swift. Que chingada de Murky, amigo. Si, bueno, vuelve en 5 segundos. No, todos juntos. Pues si, ya no hay otra. Ok, vamos a darle focus a Malfurion primero y luego a la... A la Krog. No pelear con Murky, te voy a matar. Vamos todos juntos a ti. Que triste. Que triste. Listo, va a estar justo. Mis heridas. Listo, va a estar justo. Mis heridas. A ver si me quedé preparado. Yo me trajo a Chromie. Se la mate. Limpia el que pueda dar. Yo me regreso, yo me regreso. No, 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 no. Ay, estoy yo, estoy yo, estoy yo. ¿Qué le hace con que se quede uno? Que se quede uno. Vamos a salir a mover la cadera. Vamos a salir feliz. O sea, con uno... Si, con uno. Si, con uno. Con uno cuenta. Nos van a matar, güey. Pero aquí estamos, aquí estamos. Pero aquí estamos, aquí estamos. No vete, Tarkus. Swift, atrás. Swift, atrás en la torre. ¿Qué tiene la torre? ¿A la torre de arriba? Ajá. Bueno, ahí traje los minions. Vamos a hacer una chamba. Ese murky. Ese murky se ha vuelto bien latoso. Tenemos que atender a este robot, güey. Aguas, ahí va inventando... esto. Es un ejército. Tómenos, Tarkus. Tómenos, Tarkus. Tómenos, Tarkus. Tómenos, Tarkus. Tómenos, Tarkus. Tómenos, Tarkus. ¡Ah, bueno! Tómenos. Tómenos, Tarkus. Tómenos, Tarkus. Una última oportunidad. Tate de uno a defender. Ay, el poco no puede detener, eso por eso no se podía Cuidado Jhin, te da Vámonos Ah, estaba muy lejos de ustedes Ay, si, no me pude jalar con el... Ah, hija de puta Vámonos, vámonos No, te aplicó el no today, corre, 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 víten No, ¿por qué te regresas? Te va a matar, te va a matar Salve el culito, viste Bien, lo hice yo solito No, gracias, gracias, pero estoy chingando Me han currado Venga, venga, venga Uff, adiós, Luis No, yo no creo que faltas nos sirva Aunque si tiene mucho daño, pero... Pon la torreta a Tarpunz para que perdieras las torres ¿Qué? ¿Qué pasó? Como que nos mataron a todos esa pinche crummy, ¿verdad? y murky si no pudimos con croma y murky la neta pero es que yo digo que lo que ayudó fueron los escudos más que en la pelea estábamos todos hechos bola pues entraba el ultimate de esa vieja entraba el ultimate de Malfurion 7 Clash Kills eso qué mamada me faltaron 20.000 para otro cofre y a mí 22 22.000 así es cierto a ver quién me falta bueno pero tuve el doble de sanación que Malfurion entonces que